muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vídeo para playstation 3 debido a la nueva actualización 488 de la salida del hybrid firmware y de la nueva actualización del gen muchas personas han instalado gen de diferentes versiones del gen ruso el gen que subió al canal o el gen oficial que salió ayer 3.0.3 ahí vienen los problemas muchas personas se les ha actualizado el gen de manera automática incluso me han preguntado por qué el por qué es sencillo si activamos el gen aquí en red se nos abriría una serie de opciones la cual tiene un auto update para que se actualice el gen de manera automática cuando detecte que hay una nueva versión oficial se actualizará por eso mucha gente será actualizado de la 3.02 a la 3.03 si habéis instalado el gen ruso o el gen que yo subí al canal también se os ha actualizado entonces cuál es el problema el problema es que subí un vídeo al canal ayer de la vídeo store en su versión 1.13 la cual puse varios fix los puse por el nombre para que se pudiese identificar fix oficial 488 en 3.03 fix en ruso 488 fix en 488 videogames etcétera que pasa que si instaláis un fix que no corresponde al gen que tenéis instalado pues se congela cuando queráis activar el gen se congelará activar es el gen porque funcionará instalar es el fix el fix cambiará un archivo xml el category game y ahí tendréis el problema os quiero enseñar en el pc porque más en profundidad para que sepáis el motivo del por qué muchísimas personas me han preguntado quiero demostrárselo quiero enseñárselo el por qué para que lo entiendan de una mejor manera de todas maneras ahora lo que vamos a hacer os lo quiero demostrar como con el gen oficial voy a instalar un fix que no es y la consola se va a congelar el gen os lo quiero demostrar y cómo solucionarlo bueno lo primero que vamos a hacer tengo el gen oficial 3.0.3 vamos a activar gen perfecto ya se activó gen 3.03 oficial ya lo tenemos activado ahora lo siguiente que vamos a hacer como os decía aquí tenéis hybrid firmware tools en el cual aquí está el gen updater para que se actualice de manera automática bueno lo primero que vamos a hacer es ir al pc os voy a enseñar el por qué y para que lo veáis así que nos vamos para el pc ya estamos en el pc como veis aquí tengo cuatro fix diferentes 488 en vídeo games el que subí al canal fix video store 487 gen oficial 3.0.2 fix 488 gen ruso fix gen 488 oficial 303 cada uno para su gen específico aquí tengo ya es empaquetado lo que es el fix para que veáis la ruta es de rewrite vsh resource explore xmv y aquí tenemos el archivo que va a hacer que se congela en nuestra consola vamos a abrirlo ya lo tenía busca pero lo que lo buscar vamos a poner aquí gen y nos da a esta línea si nos vamos al principio de la línea veremos aquí una ejecución de java script esta ejecución es la que hace el gen cuando se activa desde el navegador como veis aquí pone activar gen que lo que veis en la pantalla y aquí está la ejecución del java script que ocurre que esta ejecución de java script es diferente para los diferentes gen entonces si ejecuta java script con esta numeración como veis estos códigos o sea este código de un gen que no es en otro pues se congela y no lo activa también este archivo donde se incluye pues las rutas de las tiendas que se suele decir que se el fix de tal tienda pues aquí va simplemente hay que añadir la tienda para que se visualice una vez que os he explicado el por qué ya lo habéis visto es por la ejecución de este código java script lo que tenemos que hacer es instalar el fix correspondiente a nuestra versión vamos a irnos a la playstation 3 y os lo voy a demostrar para que lo veáis así que nos vamos para la playstation 3 ya estamos de nuevo la playstation 3 tengo gen activado por lo tanto voy a poder instalar un fix vamos a ir a administrar archivos pkg instalar archivos pkg yo lo tengo en almacenamiento del sistema vamos a ver cómo instalamos un fix no lo va a dejar instalar eso no hay problema porque el gen ya está activo vamos a instalar un fix que no es vamos a reiniciar la consola y vamos a ver cómo se nos congela el gen vamos a instalar el fix del gen ruso ya se ha completado la instalación vamos a reiniciar la consola y vais a ver cómo se congela el gen ya se ha iniciado la consola tenemos el fix del gen ruso recién instalado vamos a activar gen de hecho fijaros que ha desaparecido hasta las letras vamos a darle y pum se congeló completamente normal porque no es el fix correspondiente a este gen ahora sólo nos toca la solución la única es volver a reinstalar gen entonces lo que voy a hacer como la consola se ha congelado voy a reiniciar de nuevo la playstation 3 ya estamos de nuevo la playstation 3 como el gen se nos congela la única solución que hay es a navegador de internet y reinstalar gen yo voy a reinstalar directamente el gen oficial ver a entrada de dirección y voy a poner la dirección del gen oficial ps3 exploit.com voy a ir a ps3 gen gen instalar alternat y ahora toca reinstalar gen el proceso que ya habitualmente todos conocéis tenemos que esperar a que nos dé éxito y una vez nos dé éxito ir a uso a distancia entrar y salir instalar gen perfecto ya se nos ejecutó el exploit vamos a salir con círculo cerramos el navegador entramos a uso a distancia y salimos con círculo de nuevo al menú para que nos aparezca el nuevo menú para poder instalar el gen vamos a entrar ya tenemos aquí la opción de instalar gen vamos a darle y lo descargamos y se procederá a instalar de manera automática volvemos hacia atrás y ahora apagamos y encendemos de nuevo nuestra consola para que ya tengamos gen oficial 3.0.3 en nuestra consola perfecto ya tenemos el gen oficial instalado de nuevo os quiero comentar otra cosa que se me había olvidado vamos a ir herramienta de datos de juego como veis está aquí la vídeo store instalada pero no se visualiza esto es normal el gen oficial no lleva ningún fix de ninguna tienda no se va a visualizar ninguna tienda entonces esto es normal que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es activar ya tenemos gen oficial 3.03 y ahora lo que vamos a hacer es instalar el fix correcto si instalamos el gen ruso se va a volver a congelar si instalamos el fix gen videogame se va a volver a congelar porque está basado en el 3.02 si instalamos el oficial nos va a funcionar perfectamente y si instalamos el gen oficial de 487 también se nos va a congelar para esta versión la oficial este es su fix fix gen 488 oficial vamos a instalarlo sin miedo perfecto perfecto ahora ya está instalado ahora lo único que nos queda es reiniciar nuestra consola y ya veréis como se visualizará la tienda y no se nos congelará el gen vamos a reiniciar bueno ya tenemos reiniciada la consola con el fix correcto de esta versión como veis se ha cambiado en hable gen activar gen y ya se visualiza de manera automática la video store vamos a activar gen para que veáis que activa sin ningún problema y como veis la tienda se ha visualizado automática sin necesidad de hacer ninguna cosa ni nada porque el fix es el idóneo ya se hemos activado gen welcome to ps3 gen 303 perfecto yo os aconsejo instalar el fix oficial de gen 303 instalar ese gen porque la mayoría de vosotros se os va a actualizar de manera automática ya que aquí tenemos la opción se nos va a actualizar se nos va a actualizar y en el momento que se os actualice instaléis un fix que no es la consola ya lo habéis visto se os va a congelar entonces yo os aconsejo utilizar el gen oficial vale os voy a dejar una captura de pantalla cada gen que fix tenéis que utilizar con el nombre creo que ya es obvio pero también os voy a dejar una pequeña imagen para que lo veáis enseguida enseguida y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya resultado útil este vídeo si os gustó dejar un like si no lo estáis agradece que os suscribáis al canal activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos